En este día tan especial, la Policía de Investigación no se ha querido arrestar y ha abierto las puertas de la Escuela de Investigaciones para contar la historia de la Policía desde el año 1933 a la fecha. La Unidad de Patrimonio Cultural ha recuperado 28.000 piezas arqueológicas e históricas y ha puesto a disposición de los tribunales 133 personas imputadas por estos hechos. Apropiarse o quedarse con el patrimonio del país se comete una infracción, se comete un delito. Por tal motivo, la Policía de Investigaciones siempre va a trabajar en ese sentido. Solamente me cabe agradecer, felicitar, reconocer el trabajo que hace la Policía de Investigaciones, no solo en su quehacer diario, sino en esto tan importante que es valorar y proteger nuestro patrimonio cultural y natural. En esa línea, la Policía de Investigaciones de Chile ha redoblado sus esfuerzos en los últimos años, tiene cada vez profesionales más capacitados y combate el tráfico ilícito de bienes culturales en nuestro país. Y al mismo tiempo, hoy día, en el Día del Patrimonio, ellos están contando parte de la historia de Chile.